Bienvenidos a tutoriales en Rugazzi. En este momento vamos a presentar un video tutorial de cómo usar un bluetooth marca Nokia manos libres. Por favor siga las siguientes indicaciones para vincular su bluetooth o manos libres a su celular. Primer paso. Cogemos nuestro dispositivo y mantenemos aplastado el botón de encendido del audífono o bluetooth hasta que se ponga la luz en modo fijo. Aproximadamente unos 10 segundos. En este momento va a parpadear, pero sin soltar el botón va a aparecer una luz en modo fijo. Y soltamos. Esto quiere decir que nuestro bluetooth está listo para vincularse a nuestro dispositivo móvil. Una vez encendido nuestro bluetooth nosotros cogemos el celular que tengamos. En este caso yo tengo un Samsung S, el 1. Vamos a configuración. Luego nos vamos a conexiones inalámbricas y red y buscamos configuración de bluetooth. Por último activamos nuestro bluetooth y en los dispositivos de bluetooth que aparecen abajo buscamos el que diga VH320. Si pueden observar se encuentra en la parte final. Entonces ponemos aquí, vincular a este dispositivo y nuestro bluetooth ya dejó de estar encendido en modo fijo. Ahora se queda parpadeando. Eso quiere decir que nuestro bluetooth ya está apto para funcionar y está vinculado con nuestro celular y podemos comunicarnos directamente desde nuestro dispositivo bluetooth. Y listo. Esto ha sido nuestro pequeño video tutorial de cómo podemos usar un bluetooth manos libres. Ahora en algunos casos al momento de vincular el bluetooth a nuestro celular nos pide un código. El código que podemos ingresar por su defecto es 0000 o en otros casos 1234. Y ya podemos vincularlo a nuestro celular. También al momento de apagarlo que se descargue. Mantenemos presionado el botón. De esta manera. Y ahí ya está apagado. Aproximadamente unos 6 o 7 segundos para apagar nuestro dispositivo bluetooth. También disponemos los dispositivos de un cargador y un cable. Al momento de que se descargue nuestro bluetooth nosotros disponemos de estas necesarias herramientas. Eso ha sido todo. Gracias por escucharnos. Suscríbete y cualquier duda dale click en los comentarios y publica tu duda. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.